¡Ato, alto, 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 alto! ¡Ato, alto, 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 alto! ¡Gracias, Elri, gracias! ¡Aaah! ¡Mira nuestro boleto, el titano! ¡Gracias, Elri! ¡Gracias! ¡Avamos, Elri! ¡Avamos! ¡Y el micro no está aquí! ¡Gracias! ¡Vamos con las cocinas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Bravo! ¡Bien hecho, Mario! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! y la ah cuando regalas un acolabas